Y soy rebelde, cuando no sigo a los demás Y soy rebelde, cuando me quieras todavía Y soy rebelde, cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde, cuando me juego a los demás Y soy rebelde, cuando no sigo a los demás ¡No se vaya! ¡No se vaya! Y soy rebelde, cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde, cuando me juego a los demás Y soy rebelde, cuando no sigo a los demás